A mí este tío me pone nervioso, pero bueno. Así es como empezamos, el primer podcast de Super90. Sabéis que tenemos festival el 14 de... Julio. Julio, ya está aquí, la vuelta de la esquina. Leo Garriga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Violca Río. Saludos a todos los que hoy lo estáis siguiendo, no solo por la radio, a través de Digital Hits, aparte lo vamos a hacer en castellano porque es la manera más fácil de poder llevar a cabo esa entrevista. Me gustaría que antes de empezar, escucháis esto. Quiero que no te rías y reúyas de mí cuando te diga que estoy enamorado de ti. Tu piel morena sobre la arena, nada más igual que una sirena. ¿Quién nos acompaña hoy aquí, viceversa, Ángel Beato? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, señor Uriol. Qué pincelado, ¿no, aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos. Feliz. Un día más, sí. Contento. Bueno, contento yo de estar aquí. No te voy a empezar preguntando los años, pero créeme que lo voy a hacer seguro, ¿eh? Porque te veo muy cuidado. Eso decía a Leo, digo, ¿qué hace este hombre que viene tan cuidado? Es la felicidad. La felicidad. ¿No? Es broma. Pues aquí encantado de estar con vosotros, con Uriol, con yo, Leo. Y bueno, y aquí estar haciendo esta entrevista maravillosa. Y sí, tengo unos cuantos años, ¿eh? Unos cuantos años. Hablamos de esto y hablaremos de la entrevista. No tanto como Pecho Boys, pero casi, casi. Pero casi, casi más de la mano, ¿no? Sí, sí. Mi primera pregunta, para que lo sepan todos aquellos que ahora nos están escuchando y o viendo, ¿vale? Él forma la parte de ese estupendo festival que estamos montando, que va a ser el día 14, domingo 14, Super Noventas Festival. Va a ser en Fira 1, en Plata España, en Montjuic, en Los Pies de Montjuic, precioso, justo cuando está la rotonda de Plata España y eso es para arriba, ¿no? Habería... Después de las torres, venguda María Cristina. Venguda María Cristina, pam, ahí. A la izquierda. Cuidado, ¿eh? Que hemos puesto zonas súper cubiertas para que no... No te dé la chicharra de... Claro, es que 14, pica el sol. Bueno, a mí supongo que Ángel Muñoz, mi representante, vendrá a buscarme, ¿no? Y me llevará ahí porque yo ahora me he perdido ya con tanta... Con tanta caja. Pero cuidado que mucha gente, no sé si lo sabe, muchos de tus actuales y o antiguos fans o juntos, ¿de dónde es Ángel? ¿Dónde has nacido? Yo soy del barri de Bufalá. Está a Badalona. Barri, cuidado, ¿eh? Un barri, un barri, mol barri. Mol barri, sí, sí. Pero bueno, de ahí ha salido gente como Viceversa. Sí. Miguel Pobeda. Sí. Y ya está, ya está, ya está. Ya irme plando. Ya está porque luego ya Juan Magán, Juan Magán creo que era de Lloreta y Jorge Javier Vázquez. Estuvo en la tele, ¿no? Estuvo en la tele de Badalona, Jorge Javier Vázquez. Hombre, estuvo en la tele. No, era de Badalona. No, la otra no ha salido de su vida. No se ha salido de ella, quiero decir. No, no, buena gente de Badalona. Bueno, y para empezar, el juventud de Badalona y el anís del mono, o sea. Hombre, fuerte. Se aplaosó el mono para el anís del mono. El tu patrón me lo quiero, pero el anís es el anís. La verdad es que Badalona te… Bueno, ya lo decía Joan Manuel Serrat. Sí. Qué bonita es Badalona. Pues sí, la verdad es que es muy bonita. Es una canción de Joan Manuel Serrat. Tiene mucha magia. Si me lo permites, Leo, yo quiero, o sea, entrar rompiendo hielo con algo fácil y es… ¿Qué recuerdo tienes de tu época inicial de empresa en Búfala? O sea, ¿qué recuerdo tienes del bar y de cuando te hiciste famoso, de cuando te hiciste a conocer? ¿Cuando empecé o cuando me hice famoso? Es diferente. Es diferente. Pero vamos a contar las dos. Primero, ¿cuándo empezaste? 12 años. 12 años. Un teclado a pilas. No le digas. Anda. Tiki, tiki, tin. El caso de Reyes, ¿no? Y me pagaron en el bar Piccolo de Badalona, me pagaron 5.000 pesetas en 1989. ¡Guau! Ese fue mi primer sueldo. Y luego… Perdona, ¿con 12 años? Sí. 5.000 pesetas con 12 años. Cuidado, ¿eh? Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Es que no se me olvidaba, ¿eh? Porque con 5.000 pesetas no hacías cosas en la época. Muchas cosas. No hacías muchas cosas. Y luego, pues mira, como tengo mucho morro, mandé una caseta a Juan Torres. Sí. A Max Music. Sí. En Vía… Vía la… Vía Agust… El Carré Bailén de Barcelona. Ah, sí, sí, sí. A Juan Torres de Manresa, que es una R. Era… Bueno, es una R de Max Music. Y le mandé una caseta, caseta, ¿eh? Con tres temas. Quiereme, ella y sensaciones. Y nos llamaron en 1989, finales 90. Y… Ay, no está mal. No está mal, ¿no? Pero tú recuerdas el calor de los fans. ¿Eh? ¿Recuerdas el sentido del calor de los fans en tu propio barrio, en Bufalá? Bueno, la verdad es que tuvimos mucha suerte o a lo mejor un poquito de talento. Pero hicieron una prueba con nosotros en Max Music, que por cierto vais a ver un documental en breve, una docuserie, pero bueno, Max Music apostaba por un grupo de Bilbao, se llamaba Berlín. Ese era Miguel Degas. Y luego estaba Ricardo Campoy, que apostaba por viceversa. Ajá. Y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Y vamos a sacar un tema. Eso sí, vamos a poner los 40 principales, ¿eh? Una vez solo. Él no es verdad. Pam. Sábado, 12 de mediodía, en Fan Club. Sí, sí, sí. No es verdad. Bueno, a la semana siguiente ya, el miércoles estaban todos los discos, bueno, todo agotado y en dos semanas 16.000 discos vendidos, en dos semanas. Pero oye, yo sé que ella al principio no gustaba, ¿no? ¿Qué pasó con ella? No, 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 no. ¿Cómo lo sabes tú esto? Ah, porque uno busca información. Ahora ya lo puedo decir todo, pero no gustaba a tu amigo, no, broma, no gustaba a Miguel Degas. No es amigo mío, pero vale. Pero a Miguel Degas tampoco le gustaba a Rebeca, ¿sabes? ¿Ves? No tenía muy buena visión, ¿eh? No, gracias a Ricardo tampoco. Y mira, 33 años después estoy hablando con ustedes, con vosotros. Sí, sí, bueno, cuidado, y a 145 bolos. Sí, sí. En este año, cuidado, que no ponga cosas. ¿Puede girar la cámara? Ahí está el culpable. Es responsable. Está el culpable de que cada año tenga más trabajo. Pero se quiere jubilar, ese es el problema. Bueno, no lo dejaremos. Yo te digo una cosa también, o sea, no solo es el culpable, sino lo bien que habéis regresado todos, porque parece, en muchos de los casos yo me he dado cuenta de que, coño, si estáis más estupendo que antes. Se nota que los años, la experiencia que uno coge en los años, y ahora puedes revolver, o sea, volver a vivir lo mismo. Bueno, al principio fue una lucha, porque era una competición, pero con los años, ahora nos miráis con cariño, porque somos unos... Bueno, yo no soy abuelo, no soy abuelo aún, solo tengo una niña de 23 años y aún no me he hecho abuelo, pero ahora nos miráis con cariño, o sea, recordáis esa época con cariño. Pero al principio era duro, ¿eh? Nos llamaban de todo, a mí y a mi hermano, por cierto. Bueno, un saludo a mi hermano, Carlos Beato, nos llamaban de todo, si éramos gays, ¿sabes? Somos hermanos. Somos hermanos, pero... Bueno, que todo es posible en esta vida, ¿eh? Estamos en un momento que las sexualidades están teniendo... Sería un poco extraño, ¿eh? Un poco extraño, muy extraño. Cuidado que en este momento las sexualidades están teniendo de forma muy rara, ¿eh? Pero bueno, el matrim... Yo tengo que decirte que tenía tus discos, ¿eh? ¿Tú? Sí. A ver, dime, yo tengo más de 75 canciones. ¿75? No, no, no me voy a acordar de todas, pero yo me he comprado... ¿El primer disco, cómo se llamaba? ¿Eh? ¿El primer disco? ¿El primer disco? No, amigo, de verdad. ¿Estás metido en un jardín? No, sí, sí. No, ya no me acuerdo de más. ¿El segundo? ¿Pero tienes 10? No, ¿cuántos discos? No, tengo 5, nada más. ¿Un amigo? ¿Un amigo? ¿Te parece poco? Voy hacia ti. Mil razones. El mil razones también lo tuve. Voy hacia ti, no lo sé. Y bueno, y luego... El recopilatorio, ¿eh? El recopilatorio, exacto. ¿Y cuál es el tema que más cariño le tienes? Es más fácil de al que más... Nada. Nada, a todos. Pero siempre hay uno que dice... Hombre, la bandera se llama Ella. Pero le tengo cariño a todos. Las he compuesto yo, todas. Desde Escondido, tenemos que hablar. Sensaciones. Un amigo, no es verdad. ¿Y el que más pereza te da cantar? ¿Y el qué? ¿El que más pereza te da cantar? ¿El que más pereza te da? Ninguno. Bien. No, de verdad, ninguno. ¿Tienes buenos recuerdos? O sea, cuando las cantas, realmente, ¿te trae buenos recuerdos? Si no te hubiera buenos recuerdos, no hubiese estado 33 años en esto. Bueno, bueno. Hay gente que sería capaz de hacerlo, ¿eh? La gente que lo pasa mal. ¿Tú estarías 33 años en un trabajo con malos recuerdos? No, señor. Yo me cambio si me hace falta. Pues yo lo mismo. Yo lo mismo. A ver si cambiaré igual, o sea, mañana. No, yo solo puedo dar gracias. Solo puedo dar gracias a la gente. De verdad, gracias y gracias y gracias. Gracias, gracias. De verdad, a la gente. Porque, la verdad, me han hecho feliz. O sea, me han hecho feliz. Dice, he conseguido, bueno, yo solamente quería mi careto en una portada. Y cuando lo conseguí, que salí en single, en chiquitín. Ya está. Digo, ya lo he conseguido todo. El formato es el pequeño 45. Pero luego, luego. ¿Qué recuerdos me han venido ahora? Luego empiezan a salir discos de oro. Platino. Tripe platino. Unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos y tal. No fuiste cojo ahí, no fuiste cojo. No, no. El campoy se jugaba para ellas cada semana. Vamos a vender 50.000 más. Y digo, tú estás loco. Pues no, lo conseguía. Pero bueno, eso es un buen recuerdo. Es lo que me has preguntado. ¿Habría que invitarme un día al campoy también, eh? A cortar esto. Yo ahora mismo, yo ya me puedo dar por satisfecho en lo que es mi etapa discográfica, musical. Ya puedo estar contento. No puedo pedir más. Yo quería hacerte dos preguntas. La primera, lo de Eurovisión. ¿Qué me cuentas de lo de Eurovisión? ¿Con zorra o cuando yo mandé? Cuando tú, no con zorra. Cuando tú. ¿Cómo uno de repente decide presentarse? No, porque aún estamos vivos. ¿Qué? ¿2.000? Exacto. A ver, hay que ser realista. O sea, este 90, este se ha disparado ahora estos últimos cinco años. Pero yo, mira, yo fui a R durante 12 años en Ballet Music, encargado de Operación Triunfo 1, 2. Yo le he hecho discos a Rosa, David Bustamante, Bisbal, el otro está en Rumanía, todo. Bueno, he estado un montón de años trabajando en Ballet Music. Bueno, pues ahí parecía que ya habíamos desaparecido. Pero a alguien se le ocurrió, a alguien como este que está aquí... Esta era la segunda pregunta, ¿eh? ¿Cómo vuelve? Habrá que entrevistarlo también. ¿Cómo vuelve? No, no, ya se puede sentar aquí. A alguien se le ocurrió que vuelva en los 90. Aquí está el logo. Pues esto nos ha dado una segunda oportunidad y hay que disfrutarla. Aunque nos duela la espalda... La caderita. La caderita, pero hay que intentar disfrutarla. Cuidado, Leo, que aprovechando lo que ha comentado Ángelo del Logo, nos inspiramos en la revista Superpop, que tanto daño hizo en la época, me refiero a todo el puesto. Total, Superpop, esto. Daño positivo, o sea, todas las carpetas de España estaban forradas. Yo no recuerdo que se compraba la revista en ese momento. ¿Cuántas veces habrás salido tú? No sé, mi madre la pobre la jopraba de tres en tres y te puedo decir que entre el Superpop, el nuevo vale, el pronto y no sé qué. Bueno, en la época aquella, no sé, más de tres mil revistas. Madre mía. Sí, sí, ahí estábamos. Bueno, aparte que las compraba de tres en tres, ¿eh? Sí, sí. Iba al kiosco y se las llevaba a todas. Hombre, no hay nada como una madre. Claro, hombre, esto es normalísimo. Normalísimo. Las llevaba a todas. Ni tan mal, ¿no, Leo? Ni tan mal. Ni tan mal, claro. Por favor, ¿estabas lanzada alguna segunda pregunta? No, era precisamente esta, que ¿cuándo decidías volver? O sea, ¿cuándo? ¿En qué momento uno decide? Pues yo ahora quiero volver a cantar, ¿no? Ya has dicho que era culpa del otro ángel, de la guarda, pero... Nunca me fui. Nunca te fuiste. No, pero de repente... Oh, yeah. Nunca me fui. Siempre he estado delante, detrás, delante, detrás. Ya te he dicho, 12 años en Valley Music, ¿eh? Y Universal. Claro, del mundo de la música no te habías ido, ¿no? Pero sí que te habías ido como de primer plano, aunque tus canciones, es obvio que seguían sonando. Luego sacaste este álbum. Sí, pero evidentemente nos habíamos ido todos, ¿eh? Todos, todos. Todos, todos. Sí, sí, bueno, porque al final dices, bueno, etapa cerrada, ¿no? Y ya está. No había más opción. Las modas cambian. Y la primera vez que te subes al escenario para recuperar esos 90, ¿qué? ¿Te olvidaste de la canción? ¿Perdón? ¿Te olvidaste alguna canción? ¿La primera vez que me subo al escenario? La primera vez que me subo al escenario a partir del 2018. A partir, ¿cuándo vos viste? 16, ¿no? Ya estuve en el San Jordi, ¿eh? En el 2017. Pues ahí le eché unos, ¿se puede decir huevos? Sí, hermano. Ya lo has dicho. Fuf. Fuf, ¿no? Solo tengo que ver el vídeo. No estoy moreno, estoy colorado, pero le eché ganas. Muy bien. Estábamos ahí yo y mi hermano, también mi hermana, mi familia, todo el mundo ahí. Unas 18.000 personas en San Jordi. Y para mí fue un orgullo. Nunca había tocado en el San Jordi. Ahora ya no puedes decirlo. Ahora ya... Ahora ya... Ya solo me queda el Bernabéu. Cuidado, cuidado. No, no, no. Prefiero el Noucan. También lo haces tú, Ángel. Ahí, a ver, a ver. A ver si hacen. Prefiero, Ángel, prefiero... El Noucan, pero el nuevo, ¿eh? El Nou Noucan. El nuevo Nou Noucan. Esto va para largo porque no lo veo muy avanzado yo. Bueno, no, dicen un año, ¿no? No lo sé. Yo no sé si ha pasado por delante. Yo lo veo un poco... Lo veo un poco preparado esto, ¿eh? El Bernabéu está acabado y Taylor Swift ha hecho dos y Karol G ha hecho cuatro. Y bueno, y están los vecinos contentos. Contentísimos, también lo he visto. A ver en la puerta. Sí, te voy a decir la puerta. La música está quedando furor en el tema vecinal. Ah, bueno, por cierto. Me voy el 17, me voy al Wanda Metropolitano a ver a Bruce Sprinting, ¿eh? Yo soy un viejo rockero también. Ya tengo entradas y todo y lo voy a pasar bien. Bueno, yo creo que a Bruce vale la pena verlo, como mínimo una vez en la vida. Lo malo es que tengo que hacer cola, coño. Hablo con Ángel. Ángel, ¿no lo lleva él? A Bruce no. Creo que lleva a David Bowie, pero a Bruce no. Hostia, lo tienes jodido, ¿eh? Lo tienes jodido, sí, sí. Hombre, ya, ya. Bueno, lo tienes jodido tú porque no tendrías que estar aquí. Tendrías que llevarlo a otro mundo. Bueno, yo tengo mis dudas que siempre me han creado... Yo soy muy malo cantando. Yo también. Realmente también soy bastante malo pinchando. Yo también. Lo único que se hace el gen hago más o menos bien en la radio. El... Y tengo dos, tres preguntas. Esta es un poco para romper el hielo, ¿no? Ah, te piensas que no hemos roto el hielo ya. No, yo creo que ya está. Hemos contado todo. Ya tenemos el hielo del cóctel. Tu bebida preferida. ¿Qué? Tu bebida preferida. El agua sería un poco clásico, pero bueno. Si me hablas de una copa o de... La que quieras. El agua me valía también. Pues agua. Agua fría. ¿Y tu comida preferida? La escudella. Qué platazo, ¿eh? Vamos del fresco al calor absoluto. Ahora porque estamos... No, bueno, la tortilla... Mi hermana hace unas tortillas... Bueno, yo también, ¿eh? Unas tortillas de patatas increíbles. Pero si me das un plato a elegir... Bueno, yo soy de cuchara. Me gusta la escudella. Me has dejado con la boca abierta, ¿eh? Se me está hecho... ¿Ves? Me estaba visualizando y todo la escudella. A todos os gusta la escudella. Con la pilota y el barrechat y todo. Ostras, es que me ha dejado como anonadado ahora mismo. Vamos a comer la escudella. Venga. No, no. Es la verdad. Me preguntas la verdad, ¿no? No, no, no. No te voy a decir una hamburguesa. Por descontado. ¿Tu primer amor? Mónica. La madre de mi hija. ¿Y hubo un segundo? Mónica, la madre de mi hija. Pensaba que ibas a decir mi hija. ¿De qué amor estamos hablando? Claro, no. Vamos a dejarlo ahí en Mónica, Mónica. El estribillo de tus canciones que crees que más ha roto. Bueno, lo que más ha roto ha sido siempre ella. Pero las letras más curradas, por ejemplo, para mí es escondidas. Por ejemplo, ¿por qué me tuve que enamorar? Siempre lo mismo. Siempre pasa igual. Tras dos fracasos no he logrado aprender que el amor es un juego donde toca perder. Encerrado en mis sueños me suelo quedar. Tras una teleraña de oscuridad. Y ahí podía seguir, ¿no? O sea, esta es más cosa. Y la de tu pie moneda la hice en pantalón corto en caso de mi madre. Y ha funcionado. Era de temazos, ¿eh? Es que hay una colección de temazos de viceversa. A veces las canciones que más cuestan son las que menos se oyen. Pero bueno, eso es verdad. Bueno, esto es lo malo que le pasa a los artistas. Eso es lo más difícil es entender también. No, no es malo. Pero también la gente que compra los discos, no que los consume por la radio, sino que los que se gastan la pasta, se escuchan los 10 temas, los 12 temas en su casa. Y se las saben todas. Eso era lo bonito de cuando lo comprabas en físico, ¿no? Que tú ponías el cassette o el vinilo o el CD y lo escuchabas entero y te lo volvías a poner. Y te lo volvías a poner. Aparte que era todo un... Abrir el libreto. Y ponerlo. Bueno, aquí tenemos una persona que ha pinchado discos durante toda su vida. Esto era... Y luego tenías las letras, fotografías. Sí. Y si era un doble álbum abierto. Eso es bonito. Ahora no. Qué recuerdos me acaban de enterar, por favor. Hombre, hay una raridad que aparte había el autorreverse, que tú lo ponías ahí y lo podías escuchar continuamente. Uy, pero si tenías el radiocassette con autorreverse, Ya, era lujo, ¿eh? Por favor, Leo, por favor, ¿eh? Ponte en mi sitio. Y si tenías doble platina, ya eras... La bomba. Entonces era para una de las discográficas. Hacías la copia y la vendías en la ciudad. Yo tenía autorreverse y doble platina, ¿eh? Por favor. Había que tenerlo todo. Habías superado lo mío. ¿Y era un Aigua, un Sony o un Sanyo? Aigua. Aigua, Aigua. ¿Y Sanyo? La minicadena, ¿no? Sí. Cásicos esos también, ¿eh? Pues yo, mira, yo tenía que robársela a mi hermano porque, claro, él la tenía en su habitación, era suya. Y cuando él se iba, yo iba ahí y me ponía la música a toda leche. Y si luego me pillaba, me cascaba. Claro, no toques mi equipo. Entre hermanos. Los hermanos mayores, lo que tienen. Bueno, y los discos o los cassettes con la pegatina de ¿de quién era? Cuidado. ¿Cómo de quién era? En mi casa estaban los discos de mi hermana, los de mi hermano y los míos y cada uno con su pegatina. ¿Y tú con 28 años qué escuchabas? Con 28 años, no me acuerdo. Ahora te he quitado 20. Sí, con 28 es que hace mucho ya. Pero bueno, me ha escuchado. Mi hermana tendrías 16. Sí. Mira, mi hermana Camilo Sesto, yo tequila y sobre todo la música italiana Spaghetti de los 80. Pero yo era, por culpa de esta gente, como mi comisión, Pilayon, no sé, que el Laszlo, aquí el Ángel sabe mucho más que yo de eso. Culpa de esta gente, yo estoy aquí ahora sentado con vosotros. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente de esa época, que somos de esa época, estamos aquí por culpa de esto, ¿no? Y si además tenías la suerte de que en casa pues era un poco audiófilo, pues aún mejor. Pero yo creo que todos hemos bebido esa música de los 80, de los 90 y grabamos con la escasez de la radio, grabamos y teníamos que quitar los anuncios. Exacto, y esperar que el locutor no hablara. Claro. Sí, sí. Qué momentos más duros el del locutor. Bueno, ese es el principio de la piratería, ¿no? Sí, señor. Y luego nos quejamos. Bueno, ¿nosotros qué hacíamos? Que le poníamos celo a las cintas de cassette para poder grabar las que no se podían grabar, ¿eh? Por detrás para regrabar, regrabar, regrabar. Bueno, incluso cassettes que no eran originales, pero como ya no te gustaba, le ponías celo y se podía grabar encima. Sí, señor. Todos, todos, todos. Bueno, señores, no sé, pero espero que os esté entreteniendo esta entrevista, ¿eh? Si nosotros reímos, la gente ríe. Nos estamos enrollando. El día 14, ¿qué temas, si se pueden decir, sonarán en el escenario del Super 90? ¿Cuánto queráis? ¿Esto decide Ángel? No, somos otros. Y nosotros. Leo, ¿qué temas te gustaría a ti? Bueno, evidentemente, yo, es que yo con ella, a mí ella me puede, ¿eh? O sea, es uno de mis favoritos de toda la vida. Es 75 temas, cuidado, ¿eh? ¿Eh? 75. 75, no, sí, claro. Pero bueno, tengo que decirte, escoge bien que hay muchos, me refiero. ¿Un amigo de verdad también te gusta? También me gusta. ¿Y por qué no? Si es una balada, también me gustaría que sonara una balada. No, no, no. El 14 de julio estamos... ¿Todo a tope? ¿Todo a tope? Venga, pues va. ¿Haremos? ¿Queréis tres? ¡Todo para el río! ¿Queréis tres temas, cuatro? Lo que queráis. Pero yo en principio, pero no aburridos. Nosotros lo queremos todos, pero... Claro, somos conscientes que puede ser lo que puede ser. Pero tampoco vamos a aburrir que hay más artistas. Es imposible que tú aburras. Más de 30 artistas tenemos, ¿eh? Más de 30. Pues tres temas te voy a hacer. Os voy a hacer tres temas. Vale. Y van a estar perfectamente escogidos y... Vale, ella, un amigo de verdad. Y el otro va a sorprender. Y el otro nos lo guardamos. Sorprendemos, sorprendemos. Ok. Me lo guardo. No lo digas, no lo guardo. Lo tengo claro, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí o no? Venga. Él ya sabe cuál es. Y si te animas, luego hacemos un bis. ¿Pero? Como me encanta la Leo, porque mira, yo desde que la conozco... Bueno, la conozco hace muchos años, pero me refiero desde que estamos más juntos trabajando mano a mano. ¿Tiene una clase para saber pedir? O sea, quiero decirte... Tiene un... La verdad, ¿eh? Tiene un saber hacer tan bonito en este sentido. ¿Hace ojitos? Sí, tiene un tacto de cuyón. Hace ojitos. En Cataluña de cuyón. Un tacto de cuyón. Porque es que, la verdad... ¡Pam! Pero la suena con una clase. Con una clase. Leo, yo te canto lo que tú quieras. Vale, gracias. Pero tú vas a estar conmigo en el escenario. Venga, va. Me paso por ahí. Pero no para cantar, ¿no? No te he hecho calo puño. Ahora te he puesto... Me has puesto el micro. El micro, exacto. Tú vas a cantar. No puedo estropearte el show. Yo te bailo, te bailo si quieres. ¿Vas a presentar tú o tú? ¿Quién? Va a presentar Tony Pérez. Va a presentar Tony Pérez. Ah, Tony, bueno. Hemos querido coger a alguien con su peso para la ocasión. Ah, mira, con Tony he estado 12... Mira, los 12 años de ballet music, espalda con espalda. Ahí hay en Numancia, en Paseo de Gracia... Bueno... Por todas las... Un canté, por favor. Tony es un tío cojonudo. Tío cojonudo. José María también, evidentemente. Quique Tejada. Todos, todos. Pero con Tony tenemos más relación. Hay que decir que lo vemos subir, ¿no? Porque incluso comemos alguna vez juntos porque come muy cerca de aquí y a veces coincidimos. Es un sol. Es la verdad. Es que yo... Tania. La balazaría todo el día. Tania, muy bueno. Es un amigo de verdad. Es un amigo de verdad. Y su mujer, Merche García, también. Sí, señora. Es una chica estupenda. Sí, señor. Gran gente. Por cierto, ¿y Merche? ¿Merche? Bueno, esto fuera de cámara. Bueno, oye, que no nos enrollamos más. Que así hemos empezado. El primer de los podcasts de Super Noventas, ¿vale? Super Noventas Festival. Es el día 14. Es en Plaza España. Es importante que te hagas con tu anticipada. Ya hemos hecho la primera subida de precios. Esto va a ir subiendo. No te pases, no te pases. Que si no, luego vendrá menos gente. Esta responsabilidad no la tengo yo. No es nuestra. Pero sí la de informarlo, ¿vale? Que tienes tres opciones de vivir la experiencia. Una que es de público ahí sintiéndolo al máximo, ¿vale? Que es la que a mí me gusta mucho. Exactamente. Pero hay una mejorada de esta. La que sería parecida a esta, pero sería la experiencia en el front stage, ¿vale? Donde tendrás una barra cercana para vosotros. Donde estás cerca, cerca del escenario, ¿vale? Y luego hay las experiencias VIP, donde, pues evidentemente, pues son sitios de más altura, una visibilidad diferente. Pero cualquiera de las tres son súper varias. Cualquiera de las tres son súper divertidas. Depende en qué momento te encuentres. También a lo mejor vas más tranquilo, pues te apetece más estar más tranquilo. O vas más guerrillero. Aquí ya tenemos una edad que no tenemos. Ya hemos hecho los 18. Los hicimos hace ya un par de meses. Tenerlos los tenemos. Los tenemos, sí. Entonces, bueno, dejamos las tres opciones. Empezamos a las 12 de mediodía. Es hasta las 10 de la noche. Es un formato de tarde. Inclusive, importante comentar que habrán gran parte de las zonas cubiertas, aparte de los ventiladores que echan agüita así en plan humedecedor. También hay que decirle a la gente que ya sois... Crema solar, hijos. Crema solar, por favor. Claro, que ya sois usuarios de festivales. Es como yo, bien cubiertos de pelo, crema solar. Crema solar, una gorrita, una pamela, poneros divinos y ya está. Y si no, os quedará a todos... Tu piel morena sobre la arena. Estaremos a 35 grados el 14 de julio. Dale que sí. Gracias, muchas gracias, Ángel. Un placer. Gracias, guapo. Gracias. 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 Gracias.